Música Mario Rivadulla presenta Teledebate Con Ramón Reyes Alex Jiménez Irilenia Cruz Teledebate Objetivo y verás Siempre fiel a la verdad Bienvenidos amigas y amigos televidentes Una nueva entrega de Teledebate Les recordamos que hoy como todos los jueves Pues es el turno de la vida Así que poco más adelante en el próximo segmento Ya estaremos conversando con la representante de la vida hoy Con los teléfonos en pantalla para que los amigos televidentes puedan llamar Y plantear cualquier tipo de inquietud, problema, queja Lo que estimen conveniente Porque la vida es el departamento de defensoría De los afiliados a la seguridad social Como siempre, pues saludamos el retorno del amigo Ramón Reyes Que viene ahí con una gola Muchas gracias Sí, vengo del Brasil De promoción de Brasil Vengo del Brasil, miren Mi corbata amarilla Mi camisa y mi gorra verde Sí, bueno, la bandera Ya ganamos 3 a 1 Le ganamos a Croacia A ustedes los croatas Le ganamos hoy Bien, vamos a estar con ustedes por la próxima Para compartir pues Temas de interés nacional El pensamiento hoy dice así Planta árboles Mientras tú duermes Ellos seguirán creciendo Esto es un sabio proverbio chino Y un día como hoy En el año 1665 Los ingleses cambiaron el nombre De la ciudad de Nueva Amsterdam Por el de Nueva York Que es el que conserva desde entonces Y ahí encuentra abrigo El grueso de la migración dominicana Cuyo número se calcula Excede de 1.500.000 En 1924 se firmó el tratado de evacuación Mediante el cual las tropas norteamericanas Abandonaron el territorio nacional Que mantenían ocupados Desde 1916 En 1967 Llegó a su final de llamada guerra A los seis días Donde las tropas israelitas Convirtieron en victoria Lo que en su comienzo Lucía una segura derrota Frente a la alianza de países árabes Que iniciaron un ataque agresivo De sorpresa contra el Estado judío En 1987 El emperador centroamericano Jan Bedel Bocasa Fue condenado a muerte Por delitos de asesinato Detención ilegal Secuestro Y malversación de fondos públicos En 1991 En Rusia Se celebraron las primeras elecciones presidenciales Resultando electo Boris Yeltsin Y en el año 2013 En Los Ángeles, California Falleció A los 87 años El notable actor Gregory Peck Una de las figuras emblemáticas Del cine norteamericano En su larga carrera Intervino como estrella En 52 películas Entre Stan Moby Dick Y David Ibexabé Estuvo activo Hasta muy pocos años Antes de su muerte Ramón Un merecido reconocimiento Desde ayer Doña Mary Pérez Yura Marancini Identifica con su nombre Un tramo de la calle San Francisco En el sector de Miraflores El merecido reconocimiento Es la fundadora Y presidenta De la Fuerza Dominicana De Rehabilitación A la que ha entregado La mayor parte de su vida Fue promovido Por un proyecto de ley Presentado por el diputado Manuel Jiménez Aprobado en el Congreso Desde septiembre Del pasado año Nuestras más efusivas Congratulaciones Sí, señor Es un tramo Que pasa Por la puerta De rehabilitación Desde la La calle que va Leopoldo Navarro Que es la calle Que va la policía Dos cuadras Hacia atrás Que es la Felipe Primero O algo así Son dos Cuadras El tramo Tiene dos cuadras Correcto Bien, pues La actualidad Como siempre Presenta distintos rostros La Chikun Las autoridades sanitarias Reportan 20 mil nuevos casos De la Chikun Con lo que La cantidad registrada Hasta ahora Sobrepasa Los 77 mil La epidemia Se ha detectado En 30 provincias Con mayor incidencia En la capital Y San Cristóbal Aunque ya está presente En otros países Del Caribe Principalmente Cuba Es hasta ahora En la República Dominicana Donde más Se ha dejado sentir Es preciso Dar continuidad Al programa De la erradicación De los criaderos Del mosquito Transmisor De lo contrario Si no hay continuidad En el trabajo Bueno, pues Es el esfuerzo Prácticamente perdido Sí, mira Los especialistas Han dicho Y hoy Se ha producido Desde ayer Un debate De que Hay Aparte de la Chikun Tres virus más De orígenes Desconocidos Y con Dolencias Parecidas A la de la Chikungunya Que están En el panorama Entonces Quizá dentro De esos 77 Que hay mucho más Esos son 67 mil Registrados Pero el que No ha ido Al médico A un hospital Público O a una clínica Y le han tomado Nombre Dirección Síntomas Entonces Eso no está Registrado Dentro de esos 77 mil Esos son los oficiales Esos son los oficiales Bien, pues El doctor Enriquillo Mato advierte Sobre la situación De caos Que se ha originado En el sector De la salud Debido a la falta De información Sobre la epidemia Y a la ausencia De medicamentos En los hospitales Que amanecen Y anochecen Abarrotados De pacientes Afectados Por la epidemia Mato llama La atención Sobre la falta De un programa Amplio De información A la ciudadanía Sobre el manejo De esta situación Que es atención Primaria Por su experiencia Y funciones Hay que tomar Buena nota De su señalamiento Lo cierto Es que hasta ahora La epidemia Parece haberle Doblado el brazo A las autoridades Sanitarias Por otro lado Bueno, hablando Del sector de salud De alguna forma El gobierno Tiene que buscarle La vuelta A la justificada Demanda de reajuste Salarial De las enfermeras El sueldo De estas oscila Desde un máximo De 12 mil Hasta apenas 8 mil pesos mensuales Por largas Y tensas Jornadas de trabajo ¿Cómo es el tener Que lidiar Con enfermos Aquejados De las más diversas Dolencias Y en pocos casos Sobre todo En los hospitales Públicos A veces con carencia De lo más elemental Y ellas No tienen seguro Médicos La mayoría De estas enfermeras Oye, eso es insólito La zona En casa locada Su reclamo Es de toda justicia Aparte de que Sueldos dignos Son los que servirán Para atraer La profesión A aspirantes más capacitados Dirigente del sector De zonas francas Industriales Una de las más Importantes fuentes De empleo Con que cuenta El país Con una nómina Laboral Superior a 150 mil Trabajadores Advierten sobre La necesidad De elevar Los niveles De competitividad Frente a la competencia Potencial Que representan Países asiáticos Y Cuba Entre los obstáculos Que confrontan Por énfasis En los elevados Costos Del transporte De carga Constituido Un gravoso Monopolio Que impone Sus tarifas De manera Compulsiva No es una Queja solitaria Porque otros sectores Productivos Ramón Han advertido Sobre la alta Incidencia En sus costos Que representa El transporte De carga Que junto A las elevadas Tarifas Eléctricas Los colocan En situación De inferioridad Frente a los Productores Extranjeros Y así Realmente No se puede No y Agregale El alto Costo Del combustible También Exacto Bien Y no se explica Como las compañías Telefónicas Que sirven En el mercado Nacional Y disponen De moderna Estructura De control Hicieron caso Omiso A la resolución De Indotel Que entró En vigencia Seis meses Atrás Otorgando Ese mismo Plazo Para que procedieran A la validación De identidad De los poseedores De los llamados Celulares Macos Ahora Con el agua Al cuello Están reclamando Una prórroga Al organismo Regulador Del plazo Que vence hoy A las 12 De la noche A partir Del cual Los no validados Quedarán Fuera De servicio La aplicación De la norma Tiene además Un alto Componente De interés En los planes Para mejorar Los niveles De seguridad Ciudadana Evitando Que la criminalidad Pueda hacer uso De los mismos Para la comisión De su fechoría Como se dice Que este es un país Sin consecuencias Queda por ver Si Indotel Extenderá El plazo O las compañías Las consecuencias De su inexplicable Decidia Primero Indotel dijo Que no va a extender El plazo Y que Si es responsable Debe plantarse ahí Están en el palacio Yo ahora tratando De gestionar Y Las telefónicas Que esta noche Se enganchen A todo el mundo Porque ellos son Los culpables Ellos están en el palacio Ahora mismo Si pero ellos son Los culpables Mario Comenzaron a vender Tuvieron 6 meses No pero comenzaron A vender Chip Para que Cualquier hijo Del vecino Sin ninguna identificación Lo adquiriera Y se lo pusiera A un X Celular Y ya Punto Bueno Antes de pasar A la pausa Y traer con nosotros A nuestra web Hoy la representante De la vida Vamos a Recordar que La oficina Senatural Y la asociación De mocanos Residentes En Santo Domingo Van a presentar Gala de la música De moca Mañana viernes A las 8 de la noche En el cine Teatro Don Bosco Este espectáculo Fue presentado El pasado 30 de abril En la sala Máximo Abelés Blonda Del palacio De bellas artes Gracias al esfuerzo De la asociación De mocanos Residentes En Santo Domingo Y debido al éxito Del mismo Lo quieren presentar Ahora en moca Así que es un regalo Para los mocanos Tengo dos preguntas Para usted Moca es la provincia De Payá ¿Verdad? Claro Y el senador Varga Es el senador De la provincia De la provincia De Payá El martes Que creo que él viene Usted me va a recordar Para yo preguntarle Que cuál es Como es la música Mocana ¿Usted se la sabe? Está bien Porque yo no me la sé Le voy a decir Que traigo un bolín Para que el palo Lo interprete Vamos a hacer la pausa Y regresamos Bien Departamento de Defensoría De los afiliados A la seguridad social Para que los amigos televidentes Puedan A través de nuestros números telefónicos Del interior sin cargo Ahí van a estar en pantalla Puedan llamar Presentar sus inquietudes Sus problemas Sus quejas Sus denuncias Lo que deseen Y entonces Juliana Con muchísimo gusto Les va a despejar Cualquier incógnita ¿Es así bien? Así es Buenas noches Bien Encantada de tener gente por acá Igual Yo le dije que la íbamos a contratar Sí ¿Qué te parece? La traemos Tengo un buen trío con nosotros Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Vamos a ver si se la Quitamos a la vida ¿Usted recuerda la película? La Bella y la Bestia La Bella y las dos bestias Bien Juliana Encantado de tenerte por acá Bueno Ahorita empezarán a llamar Los amigos televidentes Para presentar sus inquietudes Pero mira Precisamente Me había llegado Una información Que les toca a ustedes De cerca Porque Anelsia Marmolejo Que es la jefa de ustedes Sí La eligieron presidenta De América Latina Para el Consejo Internacional De Bienestar Social Y este es un motivo De orgullo No solo para la vida Así es Sino también para el país Sin lugar a dudas Porque es un gran reconocimiento A Anelsia Que lleva muchos años Dedicada a este trabajo Y ha hecho Y lidiar con ustedes No es fácil Y ustedes Ustedes Lidiar con la gente Que va a quejarse Allá tampoco Reciben muchas quejas A ustedes Muchísimas A diario Bueno Esa es la función Fundamental de ellos Recibir las quejas Y orientar a las personas Informarles Pero mira Eso me da idea Me da notación De que falta Mucha información Claro Estamos hablando De que hay casi Tres millones De afiliados ¿Verdad? A la seguridad social Y yo tengo la seguridad Que más del 90% De ellos Desconocen Aspectos importantes De los derechos Que le asisten Entonces Muchísimas Tienen mucha confusión En ese sentido Y precisamente El objetivo De este espacio Todos los jueves Estar con ustedes Es tratar de ayudar En cierta medida A la gente Que tiene ese tipo De problemas Que desconoce Muchas veces Por ejemplo Una situación Muy frecuente Que se presenta Que tengo entendido Que es totalmente Ilegal Gente que va A una emergencia Y entonces Le quieren cobrar En una emergencia O no lo quieren atender Y tengo entendido Que eso es obligatorio ¿No es así? Sí, la cobertura Lo primero es que deben Brindarle las atenciones En emergencia Eso es un derecho De salud Que tienen todos los ciudadanos Deben dar la atención Incluso Para las personas aseguradas Tienen lo que es La cobertura Al 100% de emergencia Hay muchas reclamaciones Que se reciben a diario De centros de salud O prestadoras De servicios de salud Que le cobran Lo que es diferencia En emergencia Cuando eso realmente Está prohibido Por el sistema Está prohibido Por la misma superintendencia De salud Y riesgos laborales Esas que las recibimos A diario O en muchas ocasiones Allá en la institución ¿Qué hacen ustedes Cuando reciben esa queja? Porque he visto de cerca He vivido eso Personas que van a un centro Una clínica privada Le preguntan En emergencia Y le preguntan Tú tienes Dame tu Tu seguro Tu seguro Pero antes Antes de atenderlo ¿Qué medidas Adoptan ustedes Cuando se presentan Esos casos? Bueno Nosotros lo primero Es que orientamos A la filiada Como le decía al inicio La salud O la atención Es un derecho fundamental Que tiene todo ciudadano Lo primero que debe ser La persona De servicios de salud Es brindarle la atención A la persona Porque obviamente Se trata de una emergencia Ya luego de eso Puede determinar Si la persona Cumple con lo que es La filiación A o no A un seguro de salud Cuando se recibe Un ejemplo De la negación De algún servicio En ese centro Pues ya La queja pasaría Lo que es Al departamento legal Quien se encarga Ya de hacer las investigaciones El abogado asignado Se encarga De hacer las investigaciones A la ARS Y lograr O gestionar Que esa ARS Brinde la cobertura de salud Bueno Por ejemplo Ya las sanciones Disculpe Yo voy Con una emergencia Ahora A cualquier clínica Me cobran Y entonces Bueno Yo porque ignoro En el sentido Que no Tienen por qué cobrarme O porque Me presionan tanto Y yo necesito Que me atiendan Ayúden Sí Como pasa Muchísimas Bien Y voy entonces A la vida Y hago la denuncia Entonces ¿Qué ocurre? Si en primer lugar Obligan a que me reembolsen El dinero que pagué Claro está Y en segundo lugar Pero toman algún tipo De sanción Contra la clínica Bueno Bueno Si nosotros Primeramente Nosotros no somos Los responsables De sancionar Porque No es nuestra misión Nuestra misión Es orientar Y defender El derecho Del afiliado Si lo que nos Encargamos Es de reportar A la entidad Que se encarga De sancionar Que en este caso Es la CISARRIL La CISARRIL Es la responsable De verificar Y sancionar En caso de que Lo amerite A esa PCS O a la ARS En específico O sea Que ustedes Entonces Lo que hacen Es que le informan A la CISARRIL De esa ilegalidad Y la CISARRIL Entonces Toma las medidas De lugar Y aplica las sanciones Nosotros nos encargamos De recibir La reclamación Del afiliado Gestionar Que a ese afiliado Se le brinde La cobertura Se le brinde El reembolso En caso de que Ella lo haya pagado Y a la vez Entonces Notificar a la superintendencia Para que ellos Tomen las medidas De lugar Con relación A esa ilegalidad ¿Ustedes tienen Un servicio De emergencia Que yo por ejemplo Llegue ahora A una emergencia A una clínica Digamos a las 9 de la noche Y me quieran cobrar Yo tengo manera De comunicarme Con la DIA Para decir Miren Me quieren cobrar Aquí No me quieren atender Bueno Lamentablemente Por ahora No lo hay Pero si es un proyecto Que se está tratando De incluir Para que ya los afiliados Puedan tener acceso A ese servicio 24 Todavía no lo está Todavía no lo está Es una especie 9-1-1 Sí 24-7 24 horas 7 días Por el momento Solamente es en horario laboral Que estamos ahora funcionando Está bien Bueno Sí, sí Perdón Para los casos Un ejemplo De los fines de semana Nosotros tenemos Una sucursal En Megacentro Que en caso Un ejemplo De que algún afiliado Tenga alguna emergencia Ya sea un día sábado Que ahí sí nosotros Tenemos un centro de servicio Que se encarga también Que el afiliado Podría visitarnos Algún familiar Visitarnos básicamente Porque en ese aspecto No tenemos la línea telefónica Pero sí Ya un visitarnos Y ahí se le puede recibir La reclamación Y tramitarla Vamos a recorrer Los amigos televidentes Que ahí en pantalla Están puestos los teléfonos Por favor Los teléfonos en pantalla Los mantienen ahí Por favor Para que los amigos televidentes Puedan llamar Desde el interior Sin cargo Y aquí pues La capital Como es natural Y entonces Juliana Con muchísimo gusto Les va a evacuar Cualquier inquietud Que tengan ustedes O a coger Cualquier denuncia Cualquier queja Orientarlos En todo sentido Así que Eso es fundamental Tú querías decir algo Sí A Juliana feliz Que me haga feliz Diciéndome Si ya comenzaron A hacer los desemplegados En bolso A través del Ministerio De Hacienda De los afiliados Que están esperando Que están en turno Del Instituto Dominicano De Seguridad Social ¿Se refiere a la parte De las pensiones O los retroactivos? De las pensiones Sí Básicamente Van otorgando Pensiones Mensual Mensual El Seguro Social Va mandando el listado A las personas Que están pensionadas Y se le va Realizando el pago mensual De la inclusión En nómina De esas personas Pero hay un tapón Sí Hay un tapón De más de 10 mil personas En este momento Es así Porque eso Es un proceso Que se lleva De aprobación Va al Poder Ejecutivo Quien tiene que emitir Un decreto De esa pensión Y luego entonces Ya cuando se emite Ese decreto Es que se procede Ya la inclusión En nómina De ese pensionado Es un proceso Realmente Un poquito largo Lo conozco Desde el Seguro Social Sí se tarda más Porque Tú sabes que son Son muchos O sea Son muchas las solicitudes Que se hacen Y ellos lo van trabajando Paulatinamente Eso hace que se atrase Un poquito más Que el afiliado Pueda recibir Oportunamente Esa pensión Pero la estás recibiendo Sí Que es básicamente Una también De las mayores quejas Que nosotros recibimos La tardanza Por la aprobación De la pensión Del Seguro Social Eso nosotros Nos mantenemos Haciendo reuniones Visitas al Seguro Social Para tratar De que se agilicen Esos expedientes Y así la persona Pueda recibir la pensión Lo más oportunamente posible Bueno La ley de seguridad social Tengo entendido Que está en un proceso Ahora mismo De evaluación Con la finalidad De introducir Una serie de modificaciones Y actualizarla Hay distintos aspectos Hay que naturalmente Que necesitan ser corregidos Me imagino Que ustedes En ese sentido Pueden ser una gran fuente De información Aportando Los distintos Problemas Que se les van presentando Y que deben servir De orientación A los que tienen A su cargo En este caso Elaborar las modificaciones Por ejemplo El otro día Estuvimos aquí Entrevistando Al ex vicepresidente De la república El doctor Rafael Albuquer Que por así Fue uno de los factores Fundamentales En la elaboración De la seguridad social Y sin lugar De uno de los mejores Expertos que hay En el derecho laboral En el país Y a nivel internacional También Pues asesor De la Organización Internacional de Trabajo Y por ejemplo Él estaba planteando Entre otras Modificaciones Que son necesarias Un tema que ya habíamos Hablado aquí En alguna ocasión Y es el contrasentido De que cuando una persona Se retira Llega a la edad Del retiro Y entonces Por ejemplo Recibe Si no tiene Derecho a pensión Recibe en este caso El dinero Que tiene acumulado Pierde entonces El seguro El seguro De salud Que es cuando más Lo necesita A una edad En que esa persona Ya posiblemente Ningún seguro Privado lo acoge Por razones de edad Y porque Lógicamente Es una persona Más vulnerable En ese sentido O sea que Son unas modificaciones Que plantean Me parece muy interesante Vamos a hacer una pausa Y regresar Bien Hoy es el día De la vida Y vamos a recordarlo A los amigos televidentes Que en pantalla Están los teléfonos ¿Cuáles son los teléfonos? Para que puedan llamar Los amigos televidentes Que tengan algún tipo De problema En inquietud Desde el interior Sin cargo Y aquí en la capital Pues ahí están los teléfonos Ahí están los teléfonos En pantalla Y Juliana Feli Está con nosotros Conversando sobre los temas De la seguridad social Que son muy importantes Y siempre con La capacidad De disposición De despejar Cualquier incógnita Que ustedes tengan Pues Juliana El tema De la seguridad social Es fundamental Sin lugar a duda Ahora Todavía queda Mucha gente Fuera De la seguridad social Porque la seguridad social Fue un plan Que por lo menos Sus orígenes Tenía como finalidad Dar una cobertura Total A todo el municipio Todo el pueblo En un plazo Creo que era de 10 años Pero ya ha transcurrido Ese plazo Y todavía Creo que como la mitad Más de la mitad Más de la mitad Están fuera Todavía Todavía Se ha ido muy lindo Hay una situación Muy especial Que son los Llamados Informales Los trabajadores Informales Los trabajadores Informales Y eso han quedado Es decir No están cotizando Ahora ¿Cuál es? Ese otro problema Que hay Porque Esos trabajadores Conforme avancen En el tiempo Cuando lleguen A la edad En que ya No puedan producir No van a tener Retiro No van a tener Ni dinero acumulado Ni van a tener Pensión Ni van a tener Cobertura de salud Tampoco Eso va a ser Un gravísimo Problema Para el Estado Dominicano Y para ellos Como natural Pero eso es algo Que aunque todavía No sea Puesto en vigencia Es algo que las entidades Competentes Ya están trabajando Para poder Ponerlo en marcha Por lo que usted dice O sea Como a medida Que va pasando el tiempo Más puede quedar Desprotegida la persona Pero las entidades Competentes Están trabajando Para ya poner en vigencia Ese 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 régimen Que es el que queda Ahora mismo Fuera de lo que es La seguridad social ¿Cuándo? Todavía no se sabe Como le dije Se está trabajando Esperamos que Que dentro de poco Ya Esa parte de la población Quede cubierta Por el sistema Hace dos años Estamos esperando En la ampliación Del catálogo Sucede que Tú sabías Que la cetaminofén No está En el catálogo Que debe aprobar La seguridad social Para Los afiliados Bueno Ese es algo Que es otra De las quejas Que nosotros Decimos a diario Nosotros como institución Estamos En un montón de esfuerzos Y haciendo Reuniones Con las entidades Competentes Con el consejo Con el fin De que se Amplíe El catálogo Nosotros incluso Tomamos las estadísticas De cuáles son Los medicamentos Cuáles son los procedimientos Que más Se están requiriendo Que más se están Utilizando ahora mismo Y presionando Se podría decir así Para que ya Se amplíe Eso porque realmente Es mucha la población Que se está quejando Es mucha la población Que ahora mismo Se está viendo La necesidad De costear Algún procedimiento O algún medicamento Porque no está dentro Del catálogo Del plan de servicios De salud Nosotros como le dije Nos mantenemos Registrando esas visitas A diario Porque hay muchas personas También que aparte De que tienen que costearlo Pues los que no tienen La posibilidad de hacerlo Pues están viendo La necesidad De entonces buscar ayuda En una institución Que brinde asistencia social Para ello poder Cubrir esos gastos Entonces Lo que nosotros Comenzamos al principio Dice que ustedes Son una gran fuente De información Que pueden orientar En ese sentido Sobre las modificaciones Que deben introducirse En la legislación Y mire Es un aspecto Muy interesante Yo no conocía eso De que ustedes No solo en este caso Están recibiendo Las quejas Y las denuncias De los afiliados Sino que están trabajando Precisamente Con Es decir Aportando en este caso Información Y sugerencias Y datos muy valiosos Para introducir Las modificaciones Las modificaciones Que son necesarias Claro Tú mencionas El caso De acetaminofén Y resulta Que ese es El único medicamento Que están mandando Precisamente Para la chica La chica Es acetaminofén Y punto Más nada Digo Salvo en el caso De aquella persona Que le sale erupción Que ya necesitan Alguna tierra Se le están mandando Caladril Y cosas Para aplacar el picor Pero básicamente El tratamiento Es acetaminofén Cinco días De acetaminofén Es básicamente No está Dentro del catálogo El principio activo No está Y como no está Ellos no lo autorizan Se está Como le dije Tratando Lamentablemente Esa parte La decisión No depende de nosotros Como institución Pero Le iba a decir Que nosotros Aparte de orientar Y defender Los afiliados Una de nuestras funciones Como institución Es eso Es alimentarnos O retroalimentarnos De todas las quejas Y todas las reclamaciones Que reciben los afiliados Para nosotros Entonces proponer Al Consejo Nacional De la Seguridad Social O a cualquiera De las entidades Que están involucradas En esto Para que se corrijan Cualquier irregularidad O cualquier situación Que esté en perjuicio De los afiliados Tengo entendido Tengo la información Que ustedes Les suministraron Al Consejo De la Seguridad Social Una ampliación Del catálogo Hace más de seis meses Y todavía No lo han conocido Todavía no lo han conocido Y hace más de seis meses Creo que aquí mismo Yo aplaudí El hecho Porque me llegó El listado De que La vida En base La experiencia La experiencia Diaria Con los Que llaman Y los que van Porque para mí Son tanto Los que llaman Como los que van Y yo voy Periódicamente A observar Cómo están trabajando De ellos Pues Los sometieron Es más Yo estuve En un coloquio Donde Nelcy De Amarmolejo Leyó El listado Y dijo Ya nosotros Lo mandamos Y está próximo A ser aprobado Pero de eso Hace más de seis meses Estamos en el mes seis Sí Estamos en el mes seis Del año Y eso fue A principio De año Y ya Hacía cuatro Tres o cuatro meses Que lo habían sometido Ah pero consuelo Porque aquí hay Prohibido de ley Por ejemplo La ley de agua Lleva Diez años Se presentó En el congreso En el año 2000 Estamos en el 2014 Yo nada más que 14 años Esperando por ella Sí Oye ese es uno De los plantamientos Lo tuyo ya En cualquier momento Ese planteamiento La directora Siempre que tiene la oportunidad Lo hace Lo expone Para Que se sepa Y para ver Si de esa forma Pues ya se pueden Tomar las decisiones Y Que se amplíe Ese catálogo Mira Juliana Una situación Que también se está dando Es la siguiente Tengo entendido Que las AFP O sea que son En este caso Están las RS Son las que se ocupan De la salud O sea las empresas privadas Y la AFP La del área de pensiones Exacto Pero eso lo vamos a tratar En el próximo segmento Vamos a hacer la pausa Y regresamos Bien Una pregunta Se nos quedó Del otro En un tema Que creo que es importante Tengo entendido Que las En este caso Las aseguradoras De pensiones O sea las administradoras De fondos de pensiones Tienen la obligación De Periódicamente Reportar En este caso A los afiliados Es decir Su balance Que dinero Tienen acumulado Pero Tengo entendido Que en muchos casos Eso no No está Ocurriendo Es más Tengo casos cercanos De Personas Cercanas a mi Que No sé El último reporte Lo mandaron hace cuatro años No nunca han tenido noticias Exacto Cada que tiempo Están obligadas A la AFP A informarle Al afiliado En este caso Cuál es La cantidad Que tiene acumulada Bueno La ley manda Que sea dos veces al año O sea cada seis meses Como mínimo Exactamente Cada seis meses La AFP Tiene la responsabilidad De mandar Esos estados de cuenta A su afiliado A su afiliado Claro está El afiliado Tiene la responsabilidad También Ejemplo Si cambia de domicilio Notificarlo A su AFP Porque puede ser Que se dé el caso De que se mude De que se cambie de empleo Y que pueda ser difícil Esa situación Pero ellos tienen la responsabilidad De mandar los dos veces al año Esos estados de cuenta El afiliado En este caso Si eso no ocurre Si no le están mandando En este caso El reporte Y no ha cambiado De domicilio ¿Qué tiene que hacer El afiliado Entonces para decir Bueno Mándeme mi informe En caso de que lo haya notificado Y continúe la irregularidad Entonces va a nuestras oficinas Aladita Ya nosotros nos encargamos De notificar esa situación Primero de hacerlo saber A la administradora Y que se le envíe Y de notificar En este caso La superintendencia Si continúa esa ARS Con esa irregularidad Porque deben reportárselo O sea nosotros Decimos la reclamación Y la tramitamos Para solicitar Porque por ejemplo Conozco casos De personas Que lo que han hecho Bueno Han escrito A la FP Mandan una carta Mira ustedes No me están mandando Los reportes Le acompañan inclusive La fotocopia La cédula Y le mandan Decir no Usted tiene que venir Impersonarme Y molestarse En ese caso Entonces Que se acerque Por allá Esa persona Que nos escriba Que nos llame Que nosotros Nos encargamos De recibir la reclamación Para gestionar Que esa persona Se limita Ese estado de cuenta Cuando usted quiere Que yo vaya Cuando usted desea Porque yo estoy Dentro de ese grupo Yo he llamado He hablado con ellos Y me han dicho Ay sí Señora Se lo vamos a mandar Usted lo prefiere Por correo electrónico O por mensajería Digo Por cualquiera De dos formas Ah pues mañana Usted lo va a recibir Y ese mañana Nunca ha llegado Entonces Todavía están preguntando Cuál de las dos formas Te van a mandar Pues ya Esa es una reclamación Que tendríamos allá Entonces para Para gestionar Que usted le enviase Ese estado de cuenta Bueno Pero eso es fundamental Porque yo tengo La seguridad Que hay una gran cantidad De asegurados Que no Desconocen ahora mismo Cuánto es La mayoría Lo que tiene acumulado La mayoría Hay muchas personas Que ni siquiera saben En cuál administrador El afiliado El afiliado Tiene que Fíjese El afiliado Que le descuenta Mensualmente De su salario De sus ingresos Una cantidad Que el empleador En este caso Le aporta El otro Que es el 70% Aproximadamente Bueno Ese es un dinero Que ha ido acumulando En su cuenta Entonces Entonces el afiliado Tiene el derecho Y más que el derecho Diría que la necesidad De saber Bueno Por dónde está su cuenta Cuánto es el dinero Que no ha acumulado Y tengo la seguridad Que la mayoría Ignora eso Como me llama la atención El hecho De que Una gran Un gran porcentaje De accidentes laborales Tampoco son Reportados Ni el Y hay un fondo ahí Que creo que Tienen acumulado Muchísimo dinero En una ocasión Se la repartieron El Poder Ejecutivo Los empresarios Y los sindicatistas 3 mil millones de pesos Bueno Pero si Eso es parte Ya es una responsabilidad Que le corresponde También al empleador En esta parte Quien es que juega El papel más importante Porque son los responsables De reportar ese accidente Mira Tenemos una llamada Nos quedan muy pocos minutos Por favor Se abre Adelante Adelante Buenas Sí Fíjese Yo quiero hacer una pregunta Es con relación A las pensiones Del seguro social Sí Resulta Que a todos Los pensionados Del seguro social Le dan El mismo Dinero La misma cuota De dinero A todo el mundo Independiente De que Haya ganado Una cantidad O de los años De servicio O lo que sea Porque Y otra cosa Es Otra pregunta Es con Uno solicita A los 60 años Su pensión Y aunque Y aunque pasen Tres o cuatro años Para otorgarle la pensión A partir De cuando ellos Le mandan el telegrama Es cuando uno Comienza a cobrar Cuando debiera ser A partir de cuando uno Solicitó A los 60 años Sí Con relación A la primera pregunta De la señora Lo que sucede Con el monto De la pensión Del seguro social Es lo siguiente La modalidad Que tenía Anteriormente El seguro social Era que se cotizaba Hasta un tope De salario O sea No todas las personas Cotizaban Era quienes tenían Un salario mínimo Entonces En base a ese tope Se estableció Asimismo Un monto de pensión Único Y especificó Este 5.117 pesos Por lo que Las personas Que tenían Un salario mayor A ese salario mínimo No cotizaban Al seguro Ya eso queda Bajo El aumento De esas pensiones Ya queda Bajo La Decisión Del poder ejecutivo Pero eso es lo que pasaba Como había un tope Asimismo se estableció Un tope De un monto Específico De pensión Que se aumenta Según disposición Del poder ejecutivo Con relación Al otro planteamiento De la señora Lo que Realmente Anteriormente El seguro social Cuando era quien Asumía El pago De esas pensiones Si se estaba pagando Lo que era el retroactivo Eso se le llama A esa parte O sea Desde el momento De la solicitud Hasta que se aprueba La pensión Ahora bien Como todos conocen Eso pasó a manos Del ministerio de Hacienda Entonces ya Hacienda Ha tomado la decisión De que No se va a pagar Esa pensión O sea Se va a pagar El retroactivo A partir de que Usted tome posesión Pero ese es un punto Que nosotros estamos Ya peleando Como es un derecho adquirido Que tenían Todas las personas Que solicitaban pensión Nosotros ya estamos Abogando Para que se vuelva a aplicar Y no se le quite Ese derecho Que tenía el afiliado O sea De que se le entregue Al momento de aprobación De la pensión O sea Desde que solicitó Que se le otorgue Su retroactivo Juliana muchas gracias Por haber estado con nosotros Lamentablemente El tiempo se agotó Le recordamos A los amigos televidentes Que todos los jueves Tenemos aquí a la vida Y entonces pueden llamar Para presentar Sus inquietudes Sus denuncias Sus quejas En relación Con sus derechos Con respecto A la seguridad social Hacemos la pausa Y cuando regresemos En breve Vamos a estar de nuevo Ya con ustedes Con el tiro rápido Tiene el debate El tiro rápido De Mario Ricadullo Tomando en cuenta La fuerte campaña De descréditos Sobre el país Y de presiones Sobre el gobierno En relación Con la inmigración Haitiana Indocumentada Residente Por parte De organismos Internacionales Origina Justificada Preocupación La visita De una comisión De las Naciones Unidas Al presidente Danilo Medina Para entregarle propuestas Con relación A la elaboración Del reglamento Del plan De naturalización Esas propuestas Según informó El mandatario Fueron a su vez Puestas en manos De la comisión Que prepara el mismo Para lo cual Dispone de un plazo De 60 días No son pocos Los que temen De que se intente Suplantar El ejercicio Soberano del país Para establecer Sus políticas migratorias Tomando en cuenta Que intentos No han faltado A fin de disipar Suspicacias Por demás Justificadas En base a los Antecedentes Señalados Sería conveniente Que se diera a conocer El contenido Y alcance De dicha sugerencia Siendo un tema Tan sensible Y del más alto Interés nacional El pueblo Tiene sobrado Derecho A estar debidamente Informado En otro orden No es escaso Tampoco El número De quienes se extrañan De que el interés De la expresada Comisión No se manifieste También al otro Lado de la isla Reclamando De las autoridades Haitianas Facilitar La entrega De documentos A sus nacionales Que residen aquí De manera ilegal Y quieren aprovechar La oportunidad Que se les brinda De normalizar Su estatus Acogiéndose Al trámite De regularización Absurdo Y contradictorio Que mientras El Estado Dominicano Que soporta La abultada Carga De esa inmigración Invertirá Mil o más Millones De pesos Financiando El trámite De manera Gratuita El gobierno Vecino Lo tome Como excusa Y oportunidad Para lucrarse Una actitud A todas luces Inmoral Y vergonzosa En este sentido Hay que resaltar En justicia La firme Posición Asumida Por el presidente De la Junta Central Electoral Roberto Rosario Denunciando Que el gobierno Haitiano Ha convertido El proceso De regularización En oportunidad De realizar Un muy Ventajoso Negocio Al magistrado Hay que reconocerle Que no teme Hablar claro Y alto Y decir las cosas Por su nombre Frente a la timidez De algunas autoridades Que evaden el tema O se resignan A tratarlo Con paños Que a veces Ni siquiera Son tibios Por otro lado Cuatro senadores Han manifestado Total discrepancia Con el informe Del Fondo de Población De las Naciones Unidas Estableciendo Que la población Haitiana En el país Es apenas El 5% Del total De sus habitantes Para José María Sosa Edi Mateo Adriano Sánchez Roa Y Manuel De Jesús Guichardo A quien tuvimos Ayer en teledebato Esa cifra Carece De toda veracidad Hablando Por separado Los cuatro legisladores Coinciden Afirmar Que la cantidad De haitianos Residentes En el país La supera Con mucho Haciendo Oxilar Su número Entre uno y medio Y hasta dos millones Esos mismos Senadores Desmienten La versión De que la frontera Ha quedado A resguardo De inmigrantes Ilegales Cuando es lo cierto Que a diario Son ciento Los que pasan A este lado De la frontera Burlando La vigilancia Militar Solo Solo De cuando En vez Las autoridades Sorprenden Y apresan A grupos Ilegales Que son enviados De regreso Al otro lado De la isla Pero se estima Que es mucho mayor La cantidad De quienes Penetran Clandestinamente Al territorio Nacional En este sentido El sellado De la frontera Para regular El tránsito Hacia territorio Dominicano Se ha vuelto Un tema Conflictivo Ante la propuesta De la construcción De un muro Divisorio Acompañado De un sostenido Programa De desarrollo Económico Y social Y repoblación Y quienes Adversan La propuesta Considerando Suficiente Garantía Un puerto Operativo Militar Permanente De vigilancia Y control Cual sea En definitiva La decisión Que toma El gobierno En este sentido Lo importante Es frenar El éxodo De ilegales A riesgo De que el plan De regularización Termine convertido En un esfuerzo Costoso Y baldío Mañana Dios mediante Estaremos Con ustedes Una nueva entrega De Teledebate Como siempre Nuestros mejores deseos Mayores bendiciones Para los amigas Y amigos televidentes De que elnes Ya estén Niño Lo importante En mi Niño No 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 Gracias por ver el video.